Después de un histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC, los ciudadanos debieron ratificar o no las condiciones con que ese acuerdo se llevaría a cabo. Sin embargo, la respuesta sorprendentemente fue negativa. La verdad que para mí yo pienso que eso es como que un engaño, ¿sí me entiende? A la gente lo que nos tienen es engañado allá, que la paz y más sin embargo en mi tierra y en muchos lados de Colombia supuestamente están negociando la paz y están matando por todos lados, los mismos de la FARC, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cómo uno puede estar de acuerdo a una cosa de esas si engañando a la gente uno cree que sí es verdad? Y no, hay muerte por todos lados. Imagínense que ya lleva más de años de los que empezaron con lo de la paz y aún siguen matando igual. Sin embargo, para la representante de la embajada colombiana en Iquique, Adriana Ordóñez, quien debió supervisar el plebiscito de la ciudad de Antofagasta, el resultado es increíble, ya que pensó que el sí triunfaría ampliamente, aunque parece que no todos pensaron lo mismo. No es guerra. El no no es porque las personas hayan querido guerra. Yo pienso que el no, personalmente, de mi punto de vista, el no fue un triunfo por la injusticia, ya me entienden, por tanta cosa que ha hecho la FARC y no se quieren someter. No puede ser posible de que estemos sometidos en Colombia a 20 mil o 18 mil guerrilleros a rodillas en un pueblo. Entonces, ayer el pueblo se manifestó con el no. Uno de los aspectos que más destacaron los defensores del no es la facilidad con que las FARC obtendrían tranquilidad y apoyo del gobierno para convertirse en partido político sin ser castigados de ninguna forma por tantos años de asesinatos y secuestros. Colombia quiere cambiar, ya, y no estamos de acuerdo. Fueron muchas personas que no estuvieron de acuerdo con la impunidad, ya, con muchas cosas que la guerrilla quiere esconder. Simplemente fue eso. Yo pienso eso. Desde mi punto de vista personal fue eso. Quedé contento, ya, porque verdaderamente no nos sometimos. Según el sociólogo Víctor Guerrero, la situación es muy particular, ya que tras 50 años de guerrilla quienes viven en las zonas de conflicto, el triunfo del sí a la paz fue rotundo. Bueno, acá hay intereses detrás de la propuesta, de quiénes están porque se mantenga, de quiénes están porque finalice, de quiénes están porque se lleve a un acuerdo, hay distintos intereses detrás. Para mí, uno de los temas que me hizo mucho sentido hoy día en la mañana es que el no ganó en los sectores más alejados de los focos guerrilleros. Exactamente. El sí ganó en aquellas zonas donde la guerrilla ha hecho estragos. Entonces, estamos en presencia de una contradicción muy, muy abismante y pienso yo que, y desde mi punto de vista político, ¿no? Yo pienso que acá eso tiene que ver un poco con la orientación de la información. En nuestra región viven cerca de 3.000 ciudadanos colombianos y aunque en Iquique no se pudo votar, la fórmula fue viajar hacia Antofagasta, donde se reunió a varias regiones nortinas en las que los colombianos se han asentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!